Soy Juan Orlando Hernández, esta es mi tierra en la que nací, La Empira. Hace muchos años, con mi esposa Ana, empezamos a trabajar por cambiarle la vida a las personas más humildes. Pensando en que una casa, por pequeña que sea, por humilde que sea, con pequeños cambios, puede ser una casa en la que se viva dignamente, de manera decente, como deberíamos de vivir todos. Empezamos por cambiar lo que se llama tradicionalmente fogón, hornilla o fuego, le dicen muchas mujeres, por un ecofogón. El ecofogón consume mucho menos leña, evita que el humo salga y se quede en la cocina. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el mayor número de muertes de mujeres en el mundo es a causa del humo, de la leña en las cocinas. Y es impresionante como los índices de enfermedad respiratoria bajan hasta en un 50%. El tema de la leña en las grandes ciudades, donde mucha gente a veces piensa que la mayoría cocina con electricidad o con gas, no es cierto. La gran mayoría de la gente humilde y pobre en las grandes ciudades de Honduras cocinan con leña. Pero esa leña en las grandes ciudades tiene un alto costo, o sea que también es un tema de impacto económico. Y además tiene una incidencia en la vida de los niños. Muchas veces es el niño el que tiene que ir a traer la leña. Y tristemente, por ir a traer la leña, dejan de ir a la escuela. Ahora, con poca leña, con pedazos de olote, como se dice en el campo, con bellotas de pino seco, con pedacitos de madera que salen de los talleres de carpintería en las ciudades, con muy poco se puede cocinar. Hemos empezado a promover los ecofogones y hemos tenido un tremendo impacto. Pero después, había que construir un proyecto con un concepto integral, unir una serie de beneficios. Nosotros empezamos el programa Vida Mejor. ¿Cómo funciona Vida Mejor? Con el apoyo de empresarios, de fundaciones, de voluntarios, de un gran equipo, hemos cambiado la vida de muchas personas. Casas que por muy humildes, por muy pequeñas que sean, quedan transformadas. Pisos de tierra los convertimos en pisos de cemento, filtros de agua, fogones, techos, inclusive recuperar una gran tradición que ha perdido el pueblo hondureño, que es el huerto familiar. También otro concepto importante es el de la pila, para que la gente pueda tener su agua, la pueda tener también acumulada, para que le pueda servir el arreglo del baño, de la letrina. En fin, es un concepto integral. Pero también hemos avanzado, hemos evolucionado, y junto con la gran empresa, hemos logrado que miles de mujeres microempresarias, ahora con un fogón, con un filtro de agua, y con un capital semilla pequeño, son dueñas de su propio negocio, le dan empleo a otras personas, venden tortillas, venden pan, y en promedio, devengan o tienen como ingreso, alrededor de 7 mil lempiras, mucho más allá que un salario mínimo, y lo hacen desde su casa. Mi sueño es, masificar, vida mejor, llegar a los barrios, colonias, caseríos, aldeas, de toda Honduras, transformando, la manera en que viven las personas. Con pequeños cambios, con muy poco, le cambiamos la vida, a toda una familia. Es impresionante, y es satisfactorio. La semana pasada, en Vida Mejor, Juan Orlando, visitó asentamientos humanos, zona de la Rivera Hernández, en San Pedro Sula. Esta vez, Vida Mejor, llegó a Don Miguel, y Doña Tina. En una colaboración, impresionante, de los vecinos, se demostró, como, pequeños cambios, hacen, grandes diferencias. Música Música Gracias por ver el video. Esta misma colaboración y deseo de ayudar a los más necesitados, llevó a la comunidad a buscar vida mejor para alguien muy querido de la zona. Yo soy nacida en Santa Rosa, compadre. Ah, es hace tiempos, ya tiempos que me vine de allá. Yo tengo 82. Pues aquí que los trajeron, este es el solar. Y así construyendo, que sea con pedazos de láminas, fuimos arreglando aquí. Pero como trabajaba yo allí, y un amigo me vino a hacer la casita, con láminas y todo, pero cuando yo estaba alentada, yo trabajaba, y yo trabajaba y economizando para hacer la casita. Ay, sí, hombre, ¿sabes qué sí? De eso ya no me doy cuenta, yo ya tengo años, ¿sí? Ya, no. Una vez vino aquí, y no le voy a saber ya más. No, pero hoy es como un amigo, él que viene, que nos conté P, que dicen que vive. Cuatro, tengo, pero no sé. Me dejaron sola. Marta, no era de doña Victoria, es quien lleva la casa desde hace unos años. Ella y doña Victoria nos cuentan su historia. ¿Dónde está? ¿Cómo te va? Un gusto, un placer. ¿Cómo está? Pues aquí, trabajando, como si. ¿Siendo en esta mal? Sí, mira, cocinar del maíz. ¿Y ese es el fogón que tiene? Sí, para cocinar maíz, es que lo utiliza. No, porque el horno es allá, se lo cojo con que no está, es usted. Ok. Vamos a ver, doña Victoria. Ella es mi. Buenas. Buenas, ¿cómo están? Buenas. ¿Cómo están? ¿Gusto saludarla? Es enferma. Juan Orlando para servirle. Sí, bien. Niños, ¿cómo están? Bien. Con gusto, gusto, ¿cómo están? Hola. Buenas. ¿Cuántos viven aquí? Aquí ya vemos, 8, 9, ¿cómo vamos? 9. 9, ¿verdad? ¿Y usted se dedica a hacer tortillas? Sí, la venta de tortillas. Cuéntenme, ¿cómo le ha ido con la venta de tortillas? Pues, un poquito más o menos, porque no está muy buena la venta. Ahí, por ahí, le voy a traer yo una idea, ¿oyó? Ajá. Ya va a ver. Está bien. Y, ¿hace cuánto viven ustedes aquí? Hace como, como 25, 30 años. Sí, ¿y usted, doña Victoria, cuándo se vino para acá? Yo no me acuerdo cuánto tenemos ya en de... Como 30 años. ¿De qué hora pasaba para acá? Como 30 años, dice. ¿Verdad? Después de una larga plática, Juan Orlando conoce las condiciones en que vive doña Victoria y su familia. Cuando regresemos, conoce la situación en que se encuentra la casa de doña Victoria. Antes se me hacía más difícil, porque tenía que... Preocupada, porque no, no, no hallaba cómo hacer para pagar y tenía que ver de dónde sacaba. Yo me dedico a la panadería a hacer pan para venderlo. Lo llevaron a... A recibir unas capacitaciones. Y ahí fue donde nosotros aprendimos a hacer, a hacer varias cosas. Pues, bueno, bollitos, galletas, semitas. Y ya hoy, hoy estoy haciendo quesadillas, rosquillas. Que, que para qué es un negocio que nos va súper bien. Y ya hoy ya, ya todo se me ha hecho más con facilidad. Porque ya hoy ya tengo otro negocito que, que es el de panadería, ¿va? Y con ese hemos, he podido salir adelante. Bueno, yo, yo me siento alegre, ¿verdad? Porque he notado la diferencia hoy. Me siento súper mejor, contenta, porque ya hoy tengo más recursos para pagar. Mi, mi préstamo, porque yo al principio yo sacaba préstamitos así para, para, para surtir. Pero ya hoy ya, gracias a Dios, yo estoy saliendo de mis tendas. Porque les estoy dando trabajo a dos muchachas también, que ellas me ayudan a trabajar. Una de ellas es una de las vendedoras que tengo. Y la otra me ayuda en, en hornar y hacer el pan. Yo ya mandé a hacer el local. Me lo hicieron bien bonito. En la Feria El Alemán. Mire, los hornos viejos, hay que poner al menos una carga de leña. Para calentarlo. Y no es suficiente. Lo mejor en estos hornos es porque son más prácticos. Se cocina con más poquita leña. Usted con dos palitos, solo le pone dos palitos, unas estillitas cruzadas. Y se calientan rápido. Y son económicos. No se gasta mucho. Y son rápidos para cocinar. Nosotros ahí en ese horno, ahí hacemos pizzas. Hacemos pollos hornados. Ahí he hecho yo piernas hornadas. Para el 31 hicimos cuatro pollos. Y quedaron pero riquísimos. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y a Juan Orlando, que los ha ayudado muchísimo. Vida Mejor, el programa social que desde el 2006 está cambiando la vida de nuestra gente. Bueno, pilas y tiene, ¿verdad? O sea, sí, tenemos esta, pero ya se está rajando. Estamos empezando a construir aquí, allá atrás. ¿A dónde? Allá atrás. Ok. Muy bien. Porque ya esa pila ya no... Sí está rajada ya, ¿verdad? Ahora enséñenme la letrina. O el baño. Entonces... Y aquí no solo tiene ese palito de limones, ¿verdad? Sí, y esta... ¿Ese es aguacate? Sí, ese es aguacate, plátano, todas las... Aquí tenemos espacio para hacer un buen huerto. Vamos a ver allá. Y aquí... ¿También el piso es de tierra ahí? Sí, sí, aquí todo es de tierra. Me imagino que ya se le mete el agua. Sí, agua cuando llueve, sí. Se moja todo. Está. El sereno que con latos tengo el tapado. Claro, por eso estamos viendo. Miren que ahí... Está la otra pila que decía usted. Es que esta la tengo en construcción, porque como aquella ya está toda rajada. Ok. Sí, es por eso. Sí, es por eso. Y este... Todo esto es un solo. Miren. Solo está... Todo esto es agua. Sí, todo. Si todo eso se moja. Todo eso, miren. Y aquí yo apuro folle que me han dicho en este piscito. No, y el techo aquí todo está malo. Sí, todo está malo acá, todo. Y aquí nada. Pero no me preocupes. Marta ya había recibido anteriormente la colaboración de Vida Mejor con la construcción de un ecofogón. Ahora, gracias al apoyo de sus vecinos, el programa Vida Mejor se implementará totalmente en su vivienda. ¿Y el fogón qué tal? Pues me funciona bien. ¿Le ahorra leña? Sí, claro que sí. Me alegra, me alegra. Y lo bonito es que tiene casi dos láminas, ¿eh? O sea que aquí son dos fogones. Dos fogones. Bueno, yo quiero que entre también en el programa de las microempejas de las tortillas, que a eso le vamos a ayudar. Está bien. Ya va a ver. Y lo otro es, ¿cómo ha estado ella de salud después de que dice que se fue en la pila? Sí, ya, así la hemos tenido bien enferma, bien enferma. Sí, yo por alcanzar una cuchara que se me había ido, me bajé. Estaba a la mitad de la pila, como es grande. Me fui de paso. No me podía agarrar de nada. Ya andaba nadando, ¿viste? Por último, hasta que logré agarrarme la llave, fui levantando la cabeza despacio. Ahí Dios me libró. Fue Dios el que hizo el milagro, porque no estaban los vecinos, ni los vecinos de acá. No quedo solita. Marta no estaba, andaba traiendo leña. Y entonces, que me salí pues solo. Mire, yo lo que tengo es dolor en el pecho, un cansancio. Y un dolor en la cintura. Los calambres que me dan, se me duermen las canillas. Mire, un palo. Un palo es el bastón. Tenía otro, se lo quebré hace un chucho. Vamos a venir con los voluntarios que están en la parte de salud, para que me la traten y todo eso. Que ella no es solo en cama, está doblada. Sí, pero vamos a atenderla. Vamos a tener que pedirle que nos preste la casa por unos días, para que con los voluntarios hagamos este trabajo. Hay mucha colaboración, hay mucho deseo de la gente de ayudar. Varios empresarios nos están ayudando. También, hay gente aquí del barrio que quiere ayudar. Sí, sí. Yo le agradezco por la confianza, oye. Vaya pues, gracias. Entonces, vamos a necesitar que nos la preste y vamos a hablar con los voluntarios ahí, oye. Ah, bueno. Vaya pues. Juan Orlando y los vecinos de Asentamientos Humanos están listos para empezar a transformar la vida de sus vecinas de siempre, Doña Victoria y Martita. Cuando regresemos, Juan Orlando y los colaboradores definen los trabajos a realizar. En Honduras, más de 1.1 millones de familias, casi un 68% de la población, utiliza fogón tradicional o abierto para alimentar a sus familias. Esto tiene un impacto en la economía de la gente, ya que un 48% del salario mínimo de un hondureño se utiliza en la compra de leña. En la zona rural, representa 4.617 lempiras y en la zona urbana, 7.144 lempiras. Los ecofogones de Vida Mejor representan un verdadero cambio en la vida de nuestra gente. Vida mejor para el pueblo y la esperanza de nuestra gente llegando está. Vida Mejor, el programa social que desde el 2006 está cambiando la vida de nuestra gente. Sí, mi situación pues en la actual es difícil. Al no estar uno trabajando, no está generando dividendos al hogar. Lo poco que uno consigue, no se puede, pues no ajusta para todo lo que uno necesita. Principalmente en el caso de uno que tiene hijos en los colegios, yo tengo tres niños en colegio. Entonces es bien difícil mi situación. Cuando los niños vienen del colegio, a mí me dicen, mami, tengo que sacar una tarea por internet, mami, tengo que comprar láminas. Entonces llega un momento, como le podría decir, de estrés para uno. Pues yo entré a la capacitación porque llegó un grupo de jóvenes a la comunidad, a la Colonia Las Brisas. Nos motivaron y nos dijeron de que era Juan Orlando el que las estaba dando. Entonces a nosotros nos iba a entusiasmar esto y le podría decir de que sí. El objetivo que yo he aprendido hoy es que he venido, me he capacitado y he aprendido. Y con esto que yo he aprendido hoy puedo sacar adelante a mis hijos, solventar un poco mi situación económica. Porque yo digo, hoy sí he aprendido y hoy sí voy a poner yo y voy a emprender una microempresa. Vida Mejor, el programa social que desde el 2006 está cambiando la vida de nuestra gente. ¿Estamos listos? ¡Claro que sí! Me alegra. El cambio en el hogar de Doña Victoria se pone en marcha. Primero, el tema del techo. Mire aquí el techo. Solo esa parte, ya va a ver más adelante también, todo está picado. Esta madera, ya creo que alguna, oiga, ya terminó su vida útil. Todo este techo, todo este techo hay que cambiar, mire, está mal. Y de igual manera el piso hay que ponérselo de cemento. Para que le quede bonito. Miren el tema de la letrina. La letrina hay que hacérsela de madera, toda. Probablemente esa taza esté buena. Pero habrá que revisarlo bien, pero que quede bien tapadito todo. Aquí la letrina y aquí podemos poner, o de repente allá, miramos cómo, la otra parte donde la gente debe bañarse. Que esté cerrado. Lo otro es que, si ustedes se fijan, aquí hay suficiente campo para poner un huerto familiar. Que yo quiero que la gente se vaya acostumbrando a eso. Entonces, podemos ver, o dejamos un lotecito ahí donde con un sistemita de riego, por goteo, podamos sembrar varias cositas ahí. O agarramos, conseguimos llantas viejas, las partimos por la mitad, se les pone un trapito en el fondo, tierra negra y revuelta con el serrín. Con unas ocho de esas, ya se tienen un montón de plantitas ahí para tomate, para cualquier tipo de comida que se pueda plantar ahí y producir. Y luego, el otro tema, es el tema de la pila. La pila ya está rajada. Yo creo que esta pila más la han estado usando aquí, como una manera de bañarse. Entonces, vamos a hablar con ellos, porque esto se pudiera eliminar y dejar la pila allá. Porque allá tienen el fogón y todo lo demás de la cocina. Y que no sea tan grande, les voy a explicar por qué. Miren aquí cómo están las larvas de Zancurza. Miren ahí abajo. Puedes arreglarla. También esto puede ser parte del huerto. Muy bien, y el otro tema ese que quiero explicarles es aquí adentro. ¿Cómo están? ¿Cómo están las larvas de Zancurza? ¿Cómo están las larvas de Zancurza? Entonces, aquí habría que decidir, ¿verdad? ¿Dónde vamos a ubicar el filtro? ¿Dónde vamos a ubicar también el fogón portátil? Porque ese también sirve aquí y puede servir afuera. Aunque allá Marta tiene uno, pero también les puede servir para irse a algún lugar y vender tortillas en una esquina. Pero el filtro es importante. El filtro es importante. Y habría que ver cómo queda bien acondicionadito todo esto. Entonces, yo creo que esto va a requerir por lo menos unos tres, cuatro días. Trabajo bastante. ¿Estamos listos, va? Claro que sí. Me alegra. Tres o cuatro días es lo que se toma realizar pequeños cambios que hacen grandes diferencias. Durante este tiempo, Doña Victoria y su familia tienen que abandonar lo que hasta hoy ha sido su hogar. Cuando regresemos, veremos cómo la unidad de una comunidad puede transformar la vida de una familia en necesidad. En el año 2006, mientras Juan Orlando visita como de costumbre a sus coterráneos de Gracias Lempira, descubre con su esposa Ana de Hernández el terrible problema que representa en muchos hogares el tradicional fogón, que es con el cual la mayoría de los hondureños cocinan sus alimentos, pero sobre todo es con el cual se realiza el alimento base de la dieta de todo Honduras, la tortilla. El fogón, que se utiliza en los hogares de Honduras, genera un humo y hollín que es tóxico y altamente dañino para quienes están en contacto permanente con él. Las enfermedades en las vías respiratorias de las personas que viven con un fogón como el centro de su hogar son ya parte de su diario vivir. Ante esta situación, Juan Orlando y Ana emprenden la tarea de construir una opción de fogón que no genere el dañino humo. Fueron muchas las investigaciones y experimentos que se realizaron hasta encontrar el modelo ideal, que no solo no generaría el perjudicial humo, sino que también utilizaría menos leña, contribuyendo así a un mejor medio ambiente y aunque suene descabellado, también controla la deserción escolar, ya que en la mayoría de los casos la leña la recogen los niños de casa, convirtiéndose esto ya en una obligación que en determinado momento se vuelve más importante que la escuela. Al utilizar menos leña, hay más niños en la escuela. Lo que empezó como una ayuda para mejorar la salud de las personas, se convirtió poco a poco en un proyecto de generación de empresa, con ecofogones de alta tecnología, únicos en el mundo, creando así microempresarias en el rubro de la producción de tortillas. Vida Mejor, el programa social que desde el 2006 está cambiando la vida de nuestra gente. Para que llegue lo nuevo, hay que cambiarlo viejo. Mire, esta casa directamente está bien complicado porque la mayor parte de las paredes no tiene hierro, está hendida, pero vamos a ver cómo le hacemos para levantarla, hacerla repararla completa, porque está así en mal estado, mal estado. Esta pared, mire, esto está porque no tiene varilla, entonces esto se va a botar para hacerlo de nuevo y poner ya una viga, un casquillo encima, varilla de temperatura con alacranes para que quede directamente anivelado y ya con la fuerza necesaria para que esto ya no pueda caerse. Si usted puede observar, el piso del sector y todo está malísimo, malísimo, entonces se va a echar material selecto para compactarlo y tirar ya lo que es el piso y va a quedar por lo menos tres metros de altura, ya esta casa ya va a quedar, ya un sistema alto ya. Si le va a hacer todo el piso, usted puede ver que no tiene nada, nada, no tiene ni nivel ni nada, entonces ahorita se van a correr los niveles para ver cómo está, porque sí está súper bajito. Yo ni me explico pues cómo vivía esta gente. Si aquí usted es una persona que en vida 1'20, 1'30 ya pegaba casi en el techo, entonces no me imagino cómo sería que vivía. Mire, gracias a Dios tenemos unos buenos grupos de personas que nos apoyamos de unos a otros. Y esta doña ha sido la suerte que tiene todos los vecinos trabajando. Nadie aquí trabaja por ayudarle para que esta doña salga adelante. La ventaja que tenemos es que todos somos unidos, vecinos, que unos le traen agua, que otros le traen fresco y todo, somos unidos, esa es la ventaja. Aquí los turnamos, ratos va uno, ratos baja otro, otro sube y va uno hacia abajo, el otro arriba, así vamos. Pero aquí no hay problema, aquí no hay pie atrás. No, esta gente, esta gente son guerreras. Esta gente, digamos, parte de las mujeres, no los podemos quejar que ahí están, con comida, trabajando y todo. Usted va a ver entre unas dos horas, va a ver el espacio cómo va a quedar. Son mujeres guerrilleras. Ya estamos todos listos y gracias a Dios, la fuerza de todos los une para seguir adelante. Y a esta doña que la meta es terminar, para que esta doña sea una familia feliz el día de hoy. Pues me siento muy orgullosa de colaborar así. Hay gente bastante necesitada, que necesita estas colaboraciones. Aquí hay mucha gente, ¿verdad? Y miramos que las señoras donde estamos necesitaban bastante esta ayuda. Claro que les va a cambiar la vida, exageradamente bastante, porque como vivían y van a vivir ahora en su nueva casa, van a estar mejor. Cuando regresemos, la colaboración de todos los involucrados se vuelve la construcción de una vida mejor. Antes se me hacía más difícil, porque tenía que, preocupada, porque no hallaba cómo hacer para pagar y tenía que ver de dónde sacaba. Yo me dedico a la panadería, a hacer pan, para venderlo. Lo llevaron a recibir unas capacitaciones. Y allí fue cuando nosotros aprendimos a hacer varias cosas. Por ejemplo, bollitos, galletas, semitas. Y hoy estoy haciendo quesadillas, rosquillas. ¿Para qué? Es un negocio que nos va súper bien. Y hoy ya todo se me ha hecho más con facilidad, porque ya hoy ya tengo otro negocio que es el de panadería. Y con ese he podido salir adelante. Bueno, yo me siento alegre, ¿verdad? Porque he notado la diferencia hoy. Me siento súper mejor, contenta, porque ya hoy tengo más recursos para pagar mi préstamo, porque yo al principio sacaba préstamitos así para surtir. Pero ya hoy, gracias a Dios, yo estoy saliendo de mi tenda. Les estoy dando trabajo a dos muchachas también, que ellas me ayudan a trabajar. Una de ellas es una de las vendedoras que tengo. Y la otra me ayuda en hornar y hacer el pan. Yo ya mandé a hacer el local. Me lo hicieron bien bonito en la Feria El Alemán. Mire, los hornos viejos hay que poner al menos una carga de leña para calentarlos. Y no es suficiente. Lo mejor en estos hornos es porque son más prácticos. Se cocina con más poquita leña. Con dos palitos, solo le pone dos palitos, unas estillitas cruzadas y se calientan rápido. Y son económicos, no se gasta mucho. Y son rápidos para cocinar. Nosotros ahí en ese horno, ahí hacemos pizzas, hacemos pollos hornados. Ahí he hecho yo piernas hornadas para el 31, hicimos cuatro pollos. Y quedaron pero riquísimos. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y a Juan Orlando, que los ha ayudado muchísimo. Vida Mejor, el programa social que desde el 2006 está cambiando la vida de nuestra gente. Vida Mejor, el programa social que desde el 2006 está cambiando la vida de nuestra gente. Vida Mejor, el programa social que desde el 2006 está cambiando la vida de nuestra gente. Mientras los vecinos construyen día y noche, la salud de Doña Victoria empeora. Debido a una caída, los colaboradores en el área de salud entran en acción. ¿Qué le podemos ayudar? ¿Verdad? Máximo con ese golpe que se dio y ver el estado general de ella. A ver, ¿qué necesita y qué más le podemos apreciar? ¿De acuerdo? Está bien. Muy bien. Vamos a hacer radiografía de tórax. Un electrocardiograma. Tienes que traérmela en ayunas para hacerle los exámenes. ¿Verdad? Cocina ella con horneas. O sea, sí, sí. Ella no, no quería cocinar. Pero ella te echa sus tortillas en ella. ¿Hace cuántas horas se cayó? Hace tres días. Lo vemos en ella, una paciente de 82 años, típica de nuestra región, malnutrida, con un grado de desnutrición del adulto. Se queja de debilidad para caminar. Incluso hace poco se dio un golpe. Es decir, se levantó y se cayó y se golpeó el pecho. Su presión arterial está bien. Su frecuencia cardíaca se oye bien, pero al escultar pulmón encontramos unos ruidos extraños en los dos pulmones. Típico de una congestión pulmonar, preguntamos en ella y me dijo que tenía una tos crónica de más o menos 8 o 10 días. Y pues procedimos a hacerle los exámenes correspondientes. ¿Verdad? En la radiografía de pulmones, radiografía de tórax, radiografía electrocardiograma y exámenes de laboratorio. Es la primera vez en 82 años que doña Victoria se hace un chequeo médico. Por el examen físico pulmonar yo tendría que descartar una enfermedad pulmonar crónica, obstructiva, producto de la inhalación del humo de la hornilla. Ella cocina con fogón. Y la otra cosa es descartar una enfermedad pulmonar crónica de tipo infeccioso. Descartaríamos tuberculosis. Los pulmones se ven bastante congestionados. Entonces ese sería los dos diagnósticos que habría que descartar. Vamos a programar una consulta con un especialista para que la valore a ella, valore las radiografías. Cualquier enfermedad a esta edad en una paciente que tiene un grado de desnutrición, que no se alimenta bien y que no tiene una calidad de vida, afecta. Da debilidad general, ella lo refiere. Da mareos, ella lo refiere. Y es una torcedora crónica. Entonces cualquier enfermedad, ojalá que no sea una tuberculosis, afecta bastante. No solo a ella, sino a las personas que la rodean. El doctor Leiva quiere conocer lo más que se pueda sobre la condición de doña Victoria, por lo que la remite al internista. Entonces yo antes tenía un fogoncito, como le contaba al abogado, de un barril. Antes me miraba, le digo, como dicen, de apalitos. Sí, antes me miraba, como dicen, de orillita. Porque realmente no trabajaba yo. Y realmente lo miraba en una crisis bárbara. Y ahora ya no insuelvo ese humo, que antes no insolvía. Eso me molestaba bastante porque ya me estaba dando bastantes mareos. Y yo ahora obtengo mis centavitos, gracias a mi trabajo. Y ahí es donde les obtengo el colegio al niño grande. Y le doy para su merienda. Tener una vida mejor. Porque realmente yo he visto cambios en mi vida. Le decía al abogado y a la abogada Ana que realmente yo estaba bien, agradecido con ella. Gracias a ellos, yo mi vida me ha cambiado. Vida Mejor, el programa social que desde el 2006 está cambiando la vida de nuestra gente. Tiene una contusión, ¿verdad? A nivel del hemitórax derecho. Y así mismo, pues, cambios a nivel de la radiografía de tórax. Que, pues, nos orientan a aquella, pues, cursa con una enfermedad. Tipo, en este caso, pues, una bronquitis crónica. Toda cada persona que esté expuesta a una estufa de fogón por mucho tiempo. El loín que este instrumento de cocina, ¿verdad? Despide, pues, crea partículas, ¿verdad? Las micropartículas que son volátiles, pero que luego uno las aspira. Y, pues, causan, penetran a la vía respiratoria superior hasta llegar a la vía respiratoria inferior. Creando daños pulmonares que, en este caso, en la enfermedad pulmonostructiva crónica, pues, puede ser irreversible. La edad, la exposición al humo del fogón por tantos años, una mala nutrición, descuido en general, son las razones principales de los malestares de doña Victoria. Pero así, como su casa, un cambio a su salud empieza ya. Las horas, los días, pasan y se acerca el momento de entregar la vivienda. El trabajo de la comunidad continúa. Aquí, todos participan. Estudio de lunes a viernes. Estoy sacando mercadotecnia. Pero últimamente, pues, no he podido ir a clase porque estoy colaborando aquí con... ¿Qué me gusta? Ayudar. Y, no sé, me gustaría que muchos jóvenes hicieran lo mismo que yo. Yo soy una joven de 18 años. Y, pues, no sé, me gusta y no me importa lo que digan. Que miren a esa chava ahí, ayudando con bloques. No, no me interesa lo que digan. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten después de colaborar? Bien. Satisfechos. Me alegra. Me alegra mucho. La casa está lista. Juan Orlando y los colaboradores esperan emocionados a doña Victoria y su familia. Así es de que, con esto, uno gana doblemente. Sí, amén. Gana el cariño de la gente, pero la gracia de Dios también. Sí, así es. Y eso es lo que hay que buscar, que en todo Honduras la gente vaya entendiendo. Si somos vecinos, si alguien está en desgracia, hay que echarle la manito. Uno nunca sabe cuándo va a ocupar. Sí, sí. Ese sentimiento de solidaridad hay que moverlo. Llegó el momento que Asentamientos Humanos estaba esperando. Doña Victoria llega a su nuevo hogar. Sus palabras lo dicen todo. Llegre, contento. Todos se preparan para el gran momento. Está con el todo un sendillo. De verdad. Líder. ¿Qué es? Un gusto. ¿Cómo está? Gracias. 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 Cuando regresemos, Juan Orlando le muestra su nueva vida a doña Victoria. Sí, mi situación, pues, en la actual es difícil. Al no estar uno trabajando, no está generando dividendos al hogar. Lo poco que uno consigue, no se puede, pues, no ajusta para todo lo que uno necesita. Principalmente en el caso de uno que tiene hijos en los colegios, yo tengo tres niños en colegio. Entonces, es bien difícil mi situación. Cuando los niños vienen del colegio, a mí me dicen, mami, tengo que sacar una tarea por internet. Mami, tengo que comprar láminas. Llega un momento, ¿cómo le podría decir? De estrés para uno. Pues, yo entré a la capacitación porque llegó un grupo de jóvenes a la comunidad, a la Colonia Las Brisas. Nos motivaron y nos dijeron de que era Juan Orlando el que las estaba dando. Entonces, a nosotros nos iba a entusiasmar esto y le podría decir de que sí. El objetivo que yo he aprendido hoy es que he venido, me he capacitado y he aprendido. Y con esto que yo he aprendido hoy, puedo sacar adelante a mis hijos, solventar un poco mi situación económica. Porque yo digo, hoy sí he aprendido y hoy sí voy a poner yo y voy a emprender una microempresa. Vida Mejor, el programa social que desde el 2006 está cambiando la vida de nuestra gente. Yo no me metí en lleno a moler porque era muy, se quemaba mucho. Porque no es fácil trabajar en un fogoncito como le llaman. Cuando vinieron estos secos fogones, sí ya yo miré que ya era distinto. Antes no teníamos este negocio que tenemos. Llamando mejor tranquilamente a mis hijos al colegio. Y gracias al abogado Juan Orlando, ¿verdad? Que metió a estos fogones para que uno se anime a este trabajo. Ahora no soy aquella persona pues que pasaba dificultades. Uno tiene mejor vida. Lo podemos llamar microempresaria, ¿verdad? Vida Mejor, el programa social que desde el 2006 está cambiando la vida de nuestra gente. ¿Qué tal doña Victoria? ¿Qué tal? ¿Ahí? ¿Ahí? ¡Anda! ¿Le gusta? ¡Ay, está chula! ¡Ah, mi casita! Mire, su casa nueva, diferente. ¿Está contenta? ¡Alegra, feliz! Yo también, yo también. ¿Verdad? Venga, quiero enseñársela. ¡Bendidioso! Mire, pero antes quiero contarle, todos estos vecinos las quieren mucho a ustedes. Han trabajado día y noche. Gente que también no es de aquí, pero también ha colaborado. ¿Verdad? ¿Han hecho todo lo posible para que ustedes tengan su casita como debe ser? Dios lo puede decir a todos. ¡Ay, mire! Eso es porque todo el mundo en el mundo, en Honduras, por humilde que sea, tiene derecho a tener una casita digna, decente. Así es. Ese es un derecho de la gente. Y a mí me gusta mucho aquí la solidaridad que han mostrado la gente. Gracias. ¿Contenta? Alegre. Y más feliz con ustedes. Gracias. Véngase. ¿Se acuerda que le dije que confiara en mí? Ah, sí. ¿Se acuerda? Sí. Mire, aquí estamos. Ya ha cumplido. Véngase. Mire, piso de cemento. Miren, ahora tiene su salita. Ajá. Ahora tiene un fogón. De esos fogones solo hay como 20 en Honduras ahorita. Quiero que usted entre en el programa Microempresas de las Tortillas para que me ayude a sostenerla. Las mujeres que trabajan en este programa ganan 7500 lempiras mensuales a veces. De ahí van a tener un ingreso. Ya usted ya no tiene fuerza, pero mi amiga Marta le va a ayudar aquí. Le agradecemos mucho. ¿Están contentas? Ah, feliz de la vida. Ahora miren aquí. No. Esta es otra parte que yo quiero que me le presten atención. Yo lo único que le voy a pedir es que cada vaso de agua que alguien vaya a tomar o le vayan a dar a otro, sea de filtro de agua. Porque el agua ya está filtrada. Eso es salud. Entonces, el filtro, el fogón y aquella harina que está allá con maseca es el primer paquete de apoyo para que entren en el programa Microempresas de las Tortillas. Y así se puedan sostener todos. Gracias. Le agradecemos. No, ya sabe. Bien agradecemos. Miren, también otros amigos y amigas han donado todas estas joyitas, miren, tacitas, todo eso para que tengan sus utensilios de cocina. Miren, ¿qué les parece? Miren, qué feliz. Y con luz. Qué feliz. Miren, aparte, miren. ¿Qué? ¿Ah? Está feliz. Está bien, bonita. Contenta. La buena. Y alegria que Dios esté. No. No me he mentido ni nada, no, que me siento feliz. Yo le dije que confiar en mí y yo le agradezco por confiar hoy. Sí. Ahora miremos afuera. Ya va a ver. A ver, mamá. Miren, puertas buenas. ese es un huerto familiar que es algo que yo quiero que se recupere en honduras que lo hemos perdido aquí se pueden sembrar cebollas un lantro perejil tomates todo eso ya sólo se echaba ya mire y va saliendo el agüita aquí ahora miren aquí el baño mire ahora mire allá en la regadera la idea es que usted viva mejor y con dios porque dios ha hecho posible los vecinos viera yo quiero que les agradezcan después a los vecinos todo el mundo se vino a ayudar los doctores también hay ahí me le tienen una sorpresa ya va a ver ahorita quiero presentarle a mi esposa ana mucho gusto y marta que es una gran amiga ella también vive aquí miran con la familia para que deje ese palito mire que le traemos este es un bastón para que se pueda afianzar más quiere más alto lo hacemos más alto ese se lo están donando los muchachos los camarógrafos el equipo de producción suma su granito de arena todos colaboran ahora quiero que me le expliques a marta sobre el tema de la de la microempresa ella me recuerda a tu abuelita rosario se llama la abuelita es que mi abuelita chayo se parece a usted explícamele aquí a martes sobre lo de la microempresa pasen aquí sientes aquí hola aquí ustedes hacen tortillas para vender? si para vender bueno entonces usted lo conoce bien el negocio y me quedan dos sacos de maseca como capital semilla el filtro para que el agua que usen para hacer las tortillas de agua limpia y para que tome doña victoria y toda la familia agua purificada porque así no hay que estar comprando sino que ya esta agua es limpia limpia y su aplastón para hacer tortillas para que esto sea rapidito y usted acuérdese siempre que no solo tortillas puede hacer puede hacer tamalito puede hacer pupusas tacos yo sé que ahí enfrente usted puede ponerse y todos los vecinos le van a ir a comprar todo es alegría emoción de ver como pequeños cambios hacen grandes diferencias estamos listos bueno vamos a celebrar pues que se acuerda que le dije que había habido mucha solidaridad de los médicos aquí está este campeón ¿se acuerda? dice que le iba a reír a todo daba rato así que estuvimos platicando bastante ¿verdad? Vida Mejor llevó a doña Victoria a realizarse una evaluación en sus oídos al igual que todo el tratamiento para su bronquitis la prótesis auditiva es un aporte de los médicos colaboradores de Vida Mejor doña Victoria aquí están las llaves de su casa gracias con pequeños cambios con muy poco le cambiamos la vida a toda una familia es impresionante y es satisfactorio cada día más la solidaridad de Honduras se siente en Vida Mejor el próximo capítulo conoce como un grupo de padres de familia y vecinos se unen para cambiar la vida de doña Digna una historia de amor y empeño ayer como yo no fui a trabajar y nada hoy no tengo ni que darle de comer a mis hipotes ni a mediodía esperando de que a ver qué solución me dan en la escuela se siente al llegar una esperanza nace la vida cambiando está Honduras en camino está Vida Mejor llegando está a cada rincón de nuestra nación y nuestra gente poco a poco dignamente viviendo está Honduras en camino está Vida Mejor para el pueblo y la esperanza nuestra gente llegando está porque Honduras en camino está Honduras en camino está Honduras en camino está Vida Mejor para el pueblo y la esperanza nuestra gente llegando está porque Honduras en camino está Vida Mejor para el pueblo y la esperanza nuestra gente lo hacía por lo largo de la comunidad y la esperanza nuestra gente no está de que Honduras en camino está de que Honduras en camino está por lo largo de las relaciones y el pueblo que hace octárea